Acabo de encontrar una tarjeta de débito que te paga el 10% anual por los ahorros que tienes ahí Cosa que en un banco no te pagan nada, en otras opciones te pagan menos No existe en México algo que te pague tanto hasta ahora En este video te voy a hablar sobre esta tarjeta y sus otras opciones de inversión que van hasta el 14% anual Será una buena opción, vamos a revisarlo ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera Y fíjense que la verdad estoy muy emocionado, este 2023 nos ha traído cosas muy buenas Porque hay mucha competencia por nuestra lana, por nuestro dinero En los mercados financieros, empresas financieras, todos están peleando por captar nuestros ahorros Y al haber mucha competencia, eso es muy bueno para nosotros Ya que hay más alternativas y cada vez ofrecen cosas mejores para captar tu atención Entonces recientemente la empresa Clar, que es una fintech que ya tiene como 3 millones de usuarios Se metió al mundo de las Sofipos, empezó a lanzar sus cuentas de inversiones Antes tenían su tarjeta de débito que te daba muy pocos beneficios Y como un producto de crédito medio raro, donde las personas que tenían la tarjeta de débito Les daban como que un crédito y dicen que es una tarjeta de crédito pero como que es de lo que tú tienes Estaba medio curioso, daban créditos y tenían la tarjeta de débito Pero no tenían inversiones y resulta que ahora sí compraron una Sofipo Se hicieron ya Sofipo y ofrecieron el producto de inversión Entonces la tarjeta de débito, declara que no te daba nada Ahora te da el 10% por el dinero que tienes allá de la vista Lo puedes retirar cuando quieras, incluyendo los fines de semana, los días hábiles La verdad es que es maravilloso Y hay otras opciones que van a plazo fijo hasta el 14% anual Entonces en este video vamos a revisar a detalle todo lo que está pasando A ver si es buena opción o si hay un truco escondido Vamos a verlo a detalle Vámonos al grano, mira Está la noticia de que Clara ya tiene una fintech Compró la Sofipo, ya va por los 3 millones de usuarios Es una empresa muy grande que ya tiene años operando Desde 2019 Entonces ya lleva un rato Pero se enfocaba como te digo en la tarjeta de débito Y en el producto de crédito que le dicen tarjeta de crédito Y está medio curioso, ahorita lo vamos a ver Entonces compraron una Sofipo hace poco Ha pasado apenas un mes desde que empezaron el trámite Y ya lo concretaron Ya agarraron la Sofipo Entonces ya ofrecen los productos Ahora si es de la aplicación Acaban de notificar a sus usuarios Para que se pueda invertir con ellos Mira nada más por ejemplo la aplicación Tiene más de un millón de descargas Casi 100 mil reseñas 4.6 estrellas en la Play Store Súper bien la verdad Vámonos a lo que nos interesa Que es el producto de inversión Entonces mira, de entrada te ponen Gana hasta el 14% de rendimiento Con inversiones flexibles Esto es algo que en Sofipo jamás habíamos visto Porque se le dice inversión a plazo fijo Y si tú invertías por ejemplo a un año No podías sacar el dinero antes Si a los seis meses te salió una urgencia O encontrabas una mejor oportunidad de inversión No podías sacar el dinero porque lo tenías a un año Aquí inversiones flexibles Ya te está diciendo Que si lo tienes que sacar antes de tiempo Si lo vas a poder hacer Ahorita vemos las condiciones Entonces si nos vamos más para abajo Nos ponen otra vez flexible Te dan diferentes plazos Y ahorita vamos a ver que también lo puedes retirar antes Una inversión segura Como ya son Sofipo Ya aplica el seguro Pro Sofipo para ellos Y tu ahorro está protegido Por las 25 mil UDIS Que ahorita son como 194 mil pesos Ya no tardan en llegar a los 200 mil pesos Ya tienes una protección Que antes como fintech No tenían Puedes empezar a invertir desde 100 pesos Y todo es digital Por medio de la aplicación Yo no tenía cuenta La abrí cuando vi esta noticia Y no te miento En un par de minutos La abrí O sea fue muy rápido Desde el celular No batallé nada De hecho cuando la abrí Creo que ni mi INE me pidieron Y hasta que validé mi identidad Ya me la pidieron Y ya estoy invirtiendo Entonces está obviamente regulado Por la Conducem La Comisión de Salud Bancaria de Valores Como todas las Sofipos Y aquí hay una simulación Desinvierte 100 mil pesos ¿Cuánto podrías ganar? Y podemos ver que las tasas Van del 10% En el saldo a la vista En la tarjeta de débito Hasta el 14% Al plazo de 365 días Con plazos intermedios De 7, 28 y 90 días Aparte del del año Y el del saldo a la vista Entonces vámonos acá abajo Porque hay dos productos diferentes El primero es lo que le dicen Ganancias Que es el saldo a la vista Te dan rendimiento Sobre el dinero que tienes ahí En tu tarjeta de débito Y te están dando El 10% anual Con disponibilidad inmediata Y aparte está cubierto Por el seguro Prosofipo Que ya te mencionaba No hay comisiones No te cobran nada No tiene truco Y luego está la parte Inversión a plazo fijo De los 7 a 365 días En los periodos que te mostré Lo mismo También tiene el seguro Te pueden pagar hasta el 14% Y desde 100 pesos Le puedes entrar Todo digital Muy accesible Si nos vamos más para abajo Vienen algunas preguntas importantes Esto es lo que te decía ¿Puedo retirar dinero Antes de tiempo En una inversión? Y dice que sí lo puedes hacer Ahí sale la opción de retirar Pero si lo retiras Antes de que venza El plazo fijo Ya no te van a pagar rendimiento Solo te van a regresar Tu capital Que la verdad está muy bien Porque si te sale una emergencia Pues por lo menos Quieres disponer tu dinero Que tiene que no te paguen Los intereses Lo vas a poder hacer Y si sí quieres que te paguen Pues te esperas hasta el final Es una opción muy poderosa Que nos permite Comprometernos tal vez A un plazo de un año Pero pues si lo vas a sacar antes Tienes la opción de hacerlo Cosa que ninguna Sofípo era posible Hasta el momento Con claridad se va a poder hacer Y lo dice ¿Cuándo te van a pagar Los intereses? Bueno te van a pagar En los primeros tres días Posteriores Al último día de tu plazo Por ejemplo Si abriste una inversión A siete días un lunes Te van a pagar los intereses A más tardar El siguiente jueves O sea pasa la semana Pasan tres días Y a más tardar ahí Ya vas a ver los intereses Y cuando vence tu inversión Tienes tres opciones Puedes quedarte todo El rendimiento Más el capital Y volverlos a invertir Generar interés compuesto De manera automática Ahí tienes la opción de hacerlo Tienes la opción De nada más transferirte Los intereses A tu cuenta de débito Y reinvertir a plazo fijo El capital inicial Por si quieres recibir Una rentita Una mensualidad Que vivas de eso O que lo vayas sacando También lo puedes hacer Y que sigas reinvirtiendo El capital Y la otra sería Que retires el dinero En su totalidad También lo puedes hacer Si no lo reinviertes Entonces mira De entrada No cobran nada Por sus productos No cobran nada Por la tarjeta de débito No cobran nada Por las inversiones Te mandan la tarjeta A tu casa gratis Lo que sí cobran Es si sacas un crédito Obviamente ese es un negocio Porque ellos dan créditos Dentro de la misma aplicación Ahorita te lo voy a mostrar Pero tú como usuario Teniendo la tarjeta de débito Puedes aplicar Al producto de crédito Y te van a prestar Tal vez un poco más Del saldo que tienes Por ejemplo Yo le puse mil pesos Y dice que me prestan Hasta dos mil pesos Entonces son micro créditos Créditos pequeños Créditos rápidos Que te los dan de inmediato Que lo puedes retirar En efectivo Y que son extremadamente caros Mira el costo anual Total promedio De sus créditos 184% Entonces por favor No vayas a sacar un crédito Aquí es sumamente caro Y no te conviene Pero debes entender Que este es su modelo de negocios Va a haber personas Que sí lo van a usar Que lo necesitan Lo sacan Y entonces ellos les prestan Muchas personas no van a pagar Pero como cobran mucho De las que sí pagan Lo recuperan Y tienen su ganancia Y el dinero Antes lo ponían ellos Y su negocio era prestar el dinero Pero ahora ya también Con la Sofipo Nos abren la oportunidad De entrarle a este negocio Ellos prestan a tasas muy altas Nos pagan nuestro de 10 a 14% anual Y ellos ganan una diferencia Y se encargan de todo el trámite La cobranza, etc Entonces así es como funciona Es un negocio legítimo No es un esquema Ponzi o algo así Así es como funciona tal cual Y bueno mira La Sofipo que compraron Se llama o se llamaba Servicios financieros alternativos Ahora esta va a ser la de Clar Y en marzo de 2023 Que es la información más reciente Que tenemos Tenía un ICAP De 412% Sumamente alto Mi límite era 131 Para ser categoría 1 De ahí para arriba Todo está súper bien Y aquí están sobrados Ten en cuenta que esto Probablemente cambie muy drásticamente En los siguientes reportes Porque van a empezar A captar mucho capital Por el tema de inversión Que acaban de lanzar Y esto probablemente Se va a ajustar O le meten más capital O lo ajustan Entonces yo a este número No le haría mucho caso Porque va a ser muy variable Lo que sí sugiero Es monitorearlo constantemente Durante los siguientes 6 a 12 meses Para ver cómo le va Que se mantenga en categoría 1 Que esté todo muy bien Pero lo que te puedo decir Es que esta empresa Tiene mucho dinero Está invirtiendo fuertemente Ya tenía la fintech Entonces si van a tener capital Que es lo que necesitan Para mantener un ICAP alto Y las cosas por pronto Se ven bastante bien Y esta es la tabla Que mandaron Cuando lanzaron el aviso Hace poco Ahí vienen los plazos Que te mostraba La tasa de rendimiento 7 días el 11% 30 días el 12% Todo es anual Acuérdate Te dan lo proporcional 90 días el 13% Y el año al 14% Y está el saldo a la vista Que es la tarjeta de débito Donde te dan el 10% Todo asegurado Por el seguro ProSofipo Ahora la verdad Es que es una tarjeta de débito Que paga muchísimo Si lo comparamos Por ejemplo con NU NU tiene la cajita Que es similar a la tarjeta de débito Con un apartado y separado Que te paga el 9% Aquí te pagan el 10% Paga más Está por ejemplo Otros productos Como la tarjeta de débito De DIN Que te da el 50% de CETES Ahorita es como el 5% Tiene el seguro del banco Es más grande Pero igual está limitado A ciertos depósitos mensuales Entonces te paga Casi el doble Que DIN Está por ejemplo Mercado Pago Que está muy competitivo También da alrededor Del 10% Pero solo por los primeros 23 mil pesos Lo han estado subiendo Entonces Esta es una opción Que te dan la tarjeta de débito Y literal Te pagan sobre el monto Que tú tengas Y te aseguran Aparte Hasta 190 mil pesos Por lo que es De las opciones Más rentables En el mercado Para tener saldo a la vista En una tarjeta de débito Está obviamente Por ejemplo Bon Día en CETES directo Que te va a dar lo de CETES Como el 11% ahorita Pero eso no es disponible Inmediatamente Y si lo quieres sacar En un día festivo En sábado En domingo O a lo mejor Un día hábil En la tarde Tal vez no te llegue Ese mismo día No es inmediato Se tarda unos días Entonces Pago un poquito más Pero aquí es algo inmediato Algo que te urge Lo puedes tener Una opción que sea bastante viable Vamos a ver la aplicación A ver qué tal Pues mira Aquí abrí la cuenta Y ya me mandaron Mi tarjeta física Todavía no me llega Cuando me llegue la voy a activar Pero te digo No me costó nada Y puedo hacer la tarjeta de débito Que también puedo usar En caso de que así lo necesite Le transferí mil pesos Y hice algunas pruebas Hice una inversión Desde cien pesos Como ellos dicen A siete días Y efectivamente Ahí está Mira ya faltan cuatro días Para que se venza Y me den mis ganancias Tengo también Lo que es la cuenta De débito tradicional Donde me quedan ochocientos pesos Porque retire cien para probarlo Y esos ochocientos Ya están generando Rendimientos Todavía no me los pagan Pero ahí va mira Ya me sale el acumulado Llevo sesenta y seis centavos Entonces está súper bien Si vemos aquí Cómo funcionan las ganancias Sobre mi saldo Nada más te dice Deposita y haz crecer tus ahorros Con el rendimiento del diez por ciento anual Y se calcula diario Usando como base El saldo de débito Al final del día Dice que las ganancias Del saldo a la vista Se pagan mensualmente En los primeros cinco días De cada mes Mira y aquí te aparece Lo que te decía del crédito Crédito disponible Dos mil pesos Eso es lo que me pueden prestar Entonces Yo esto no lo recomiendo No lo vayas a sacar Ten cuidado Porque ahí Te sale la opción arriba De cuenta y crédito Y al principio Puede que te salga así Que diga crédito Pago con crédito Entonces si yo hago un movimiento Con la tarjeta Aunque tenga dinero ahí Probablemente me lo cobren Como si fuera un préstamo E inmediatamente Me van a cobrar intereses Entonces tu opción Nunca la vayas a usar Deja donde dice cuenta Y ahí ya los movimientos Serían con tu saldo En la tarjeta de débito Y no pagarías nada de intereses Nada más ten cuidado Tenemos por ejemplo Aquí los movimientos Que hice Y fíjate como dicen Con cuenta Si me voy a crédito No me sale nada Lo hice con mi cuenta Ahí están los mil pesos Que transferí Invertí cien Y retiré otro cien Que me llegaron inmediatamente Ese mismo día Solo puedes tener Hasta tres inversiones activas Entonces ten cuidado No vayas a querer hacer Una inversión cada mes A un año Porque después de la tercera inversión Ya no vas a poder hacer otra Hasta que se venza Y no las puedes fusionar Tienes que esperarte Hasta que se venza O retirarlo sin intereses Entonces nada más Ten en cuenta eso Ahorita se puede Tener tres inversiones Como ya tengo una Vamos a hacer una más Para que veas como funciona Ahí tengo los 800 pesos Pero vamos a hacer Una nueva inversión Y me salen los plazos Si te fijas No me sale el de a la vista El 10% ¿Dónde está? Bueno es que eso ya está generando Por el saldo disponible En la cuenta Que son los 800 pesos Que ves aquí Pero si me voy a una nueva inversión Porque lo quiero hacer A plazo fijo Le voy a poner otros 100 pesos ¿Y ahora qué te parece Si ponemos una A 30 días Que me en el 12% Ya me sale cuánto voy a ganar Voy a ganar un peso Y al final va a recibir Mis 100 pesos Más del peso que gané Lo de quiero invertir Y aquí están Las tres alternativas Que te mencionaba ahorita Que se reinvierta Todo con los intereses Para generar interés compuesto Es la primera opción Que se reinvierta Nada más el capital Y me positen a mí Los intereses En mi cuenta de débito O retirar todo al final A lo mejor no lo quiero hacer Una vez y retirarlo Lo selecciono Entonces yo voy a ponerle Que se reinvierta Le doy continuar Verifico la información Inversión de 100 pesos A 30 días Ahí está mi ganancia Le puedo poner un nombre A la inversión Dice regalo de cumpleaños Vamos a ponerle eso Regalo de cumple Ese es mi regalo de cumpleaños Y ahí está la opción De que se reinvierta Al final todo Muy bien Le damos crear inversión Ya me aparece Ahí está la inversión De 100 pesos Regalo de cumple La que acabo de hacer Tengo la opción De retirarlo antes ¿Te acuerdas que te había dicho eso? Ya me sale cuánto voy a ganar Lo que transferí Pero qué tal si Oye esos 100 pesos Los iba a usar ya mañana Y lo puse a 30 días Híjole En cualquier otra sofipo Ya me amolé Porque no lo puedo retirar antes Pero aquí sí Mira le doy donde dice retirar Y sabes qué Necesito ya mis 100 pesos Me equivoqué O me salió una emergencia Le doy continuar Y ya me dice Necesitas tener mínimo 100 Para mantener la inversión abierta Eso es importante Porque puedes retirar entonces Una parte A lo mejor puse 100 mil pesos A un año Pero yo no quiero retirar los 100 mil Nada más quiero que me den 10 mil Entonces sobre eso Lo podría retirar Y dejar la diferencia Y entonces aquí Como yo invertí 100 pesos Necesito retirar todo Lo que voy a hacer Es retirarlo Y cerrar la inversión Entonces mira Como estaba a plazo fijo Pero ya lo voy a retirar No me van a pagar intereses Eso es bien importante Pero mira Ya lo retiré La inversión ya quedó cancelada Y ya tengo el saldo Disponible otra vez Ahí están mis 800 pesos Entonces vamos a hacer ahora la prueba Con una inversión más grande Por ejemplo Vamos a hacer una inversión De 200 pesos A 30 días Vamos a ponerlo todo igual Que se reinvierta Y vamos a ponerle Prueba va a ser el 1 Nada más le ponemos 1 O lo que sea Y confirmamos la inversión Lo que voy a hacer ahora Es tratar de retirar Menos del total Dejar ahí 100 pesos Por lo menos Y voy a retirar yo 100 Para que los 200 Me retire 100 Y me queden 100 Con la inversión activa Para no cancelarla toda Esto es por si hacemos inversiones Más grandes Saber que se puede retirar Nada más una parte Sin tener que cancelar Toda la inversión Es algo bien interesante Ya apareció Mira en cuestión de segundos Ya me salió Y ahí está La inversión número 1 200 pesos Y por cierto Si quieres cambiar Que no se reinvierta al final Porque ya cambiaste de opinión Nada más le das donde dice ajustes Y lo cambias Oye sabes que Yo quiero que cuando se venza Me den todo el dinero Capital más intereses Y que ya no se invierta Ya nada más guardo la opción Y listo Ya se cambió Mira ya Eso va a pasar Cuando llegue a su vencimiento Y lo puedo cambiar otra vez Si así lo deseo Entonces lo voy a retirar Y voy a retirar Nada más 100 pesos Ya me dice que me va a llegar A mi cuenta Y va a sumar 700 en total Le doy continuar Y mira ahora me dice Se reducirá tu ganancia Mi ganancia va a ser menor Porque ya no me van a pagar Intereses sobre los 100 pesos Que voy a sacar Solo sobre el resto Pero la inversión Pero la inversión no se va a cancelar Ahí va a seguir Entonces es sumamente líquido Lo que necesites Lo puedes sacar Sin afectar toda la inversión Me parece espectacular esta función Ninguna SOGIPO la tiene Y si veo como puedes tener Mucha mucha utilidad Haciendo esto Mira ya quedó ahí La inversión de 100 pesos Ahí sigue Y ya tengo mi saldo En la cuenta Si quieres depositarte Nada más le das donde dice recarga Y ahí te sale tu clave interbancaria A tu nombre Y en el banco receptor Le pones o CLAR O alternativos El que te aparezca Y eso es con transferencia Y no te cuesta nada A menos que el banco te cobre algo Si lo quieres hacer en efectivo También se puede Hay ciertos límites Pero vienen unas opciones Como CBN 11 por ejemplo Para que lo puedas hacer Si quieres pagar servicios Desde aquí mismo También se puede Entonces está muy bien Mira puedes pagar servicios Todo desde aquí Mira ya sean algunos servicios Si lo deseas hacer También se puede Y para transferir dinero Que es como lo vas a retirar Bien importante Das de alta aquí una cuenta Por ejemplo yo ahí di de alta Una cuenta mía Y nada más la selecciono Ya nada más le pongo Voy a retirar 100 pesos Realizar pago Le puedo poner cualquier mensaje Cumple La referencia es opcional Le ponemos por ejemplo 100 Y ya nada más confirmo La información Que esté bien Le doy enviar dinero Y me llega inmediatamente Es una transferencia Es pay de inmediato Que no cobra comisiones No me costó nada Y listo ya lo retiré Lo más tardado es a lo mejor Dar de alta tu cuenta Una vez al principio Que es muy rápido también Nada más pones la clave Y el nombre Y ya con eso Ya retiré dinero Ya me llegó Todo en un par de segundos Luego está la parte De las tarjetas Aparte de la física Tienes la digital también Entonces la física Ya me la mandaron No me ha llegado Y no la he activado Pero aquí tengo la digital Esa también Ya la puedo usar Y sin problema Puedo hacer compras Con el dinero que tengo ahí Evitando la parte de crédito Y si te vas aquí abajo A la derecha Te aparece información De tus límites Donde dice límites Te sale cuánto puedes depositar Como yo ya verifiqué Mi información Ya puse mi INE Ya puedo depositar Hasta 467 mil pesos Y no me voy a pasar El seguro de los 200 mil No te recomiendo hacerlo Y entonces Ya sin problema Le puedo depositar lo que sea Retirarlo Y en efectivo Puedo depositar Hasta 30 mil pesos Al mes Entonces está súper bien ¿Cómo la ves Con la aplicación de CLAR? La parte de inversión ¿Qué tal te parece Esa tarjeta que da el 10% O el plazo fijo Hasta el 14% Yo creo que vienen Con todo Así como NU Que también compró Una Sofipo Tiene la parte del 9% Que no está mal Pero no ofrecen productos Al año Por ejemplo Con tasas más altas Y aquí en CLAR sí Entonces probablemente Sea una Sofipo Que voy a monitorear de cerca Que la voy a sumar A la lista de Cubo financiero Supertasas Y Finzus Como una cuarta Posible alternativa Con rendimientos Muy competitivos Y con ese beneficio extra De la flexibilidad De poder retirarlo antes Ojalá las otras Sofipos Vean este video Y lo apliquen también Porque es un producto Muy noble Para los inversionistas Déjame abajo en los comentarios Tu opinión Sobre este producto De CLAR ¿Lo vas a usar o no? Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que suba Un nuevo video Todos los lunes Y viernes Sígueme en todos lados Como Omar Educación Financiera Facebook, Instagram YouTube y TikTok Subo también un video Corto diario Para que veas y los veas Y acuérdate de la frase Del canal El mejor momento Para invertir Era hace 20 años El segundo Mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima